Y si te gano, me presentas a tu novia Y si me ganas tú, pues decides si me la presentas o no Venga, vale ¿Listo? Vamos a ver qué pasa Buenos días, morcillitas Sí, la verdad que no sé por qué os digo morcillitas, pero me mola Hoy, chicos, os quiero recordar que es el último día para suscribiros Y bueno, si llegamos a un millón y medio de personas Que bueno, igual ya lo somos Pero cuando estoy grabando, pues no, no lo somos Voy a llenar este acuario de pirañas Y sí, el queridísimo amigo Vulcano Perry Mason, Willy Wonka, Taquillos y Godofrin Van a abandonar la pecera, sí Los llevaré a un lugar seguro para todo este tiempo Pero van a abandonar la pecera Porque se va a llenar de pirañas Sí, sí, puede ser una locura, haré vídeos muy épicos Metiendo la mano en la pecera de pirañas Dando de comer a las pirañas O incluso tirándole el móvil a alguien de la Epic House En la pecera de pirañas Todo bien, chicos, de vosotros, vale De que os suscribáis, de que reventéis el botón de suscripciones Que no cuesta nada Y hoy estamos con Piki Piki, ¿cómo va todo por aquí? ¿Con la zona? Vale, yo creo que estoy listo para ganar el torneo contigo Es verdad, hoy Piki y yo jugaremos el torneo de TheGrefg En mi canal de Twitch Así que bueno, si lo queréis ver, ir a seguirme en Twitch Cago directo casi todos los días Pero creo que el torneo de TheGrefg, cuando veáis esto Ya habrá acabado Y sabréis ¿Qué hemos hecho? Pero no quiero que me pongas esto en modo Modo Cani, modo Motorola Esto es muy calle, chavales En plan, la gente que usa eso es muy calle Bueno, voy a vestirme de calle Dale, vísteme de calle Doble vuelta, doble vuelta No me cabe Dale, aprieta No, no, bro Así Pero me falta una gorra Corre, corre, corre Tú mismo Te vienes conmigo Bro Vestimenta full calle ¿Cómo me ves? Es me de Muy Motorola Gente, se nos ha mirado Bro, ponte la A Y di Bro, duro, llevan Motorola Banco Motorola La chula Qué locura Querido Piki Sé que hemos vivido muchos momentos juntos Aquí en la Epic House Pero como ya sabrás Y como ya te lo has enterado por vídeos Vamos a abandonar la casa Y sí, para ir a un lugar Que bueno, no sé si os va a gustar Yo creo que sí Y como os comenté, chicos En el anterior vídeo Si queréis saber mi opinión Que cuente dónde voy a ir yo Qué me va a pasar Con quién voy a ir Con la persona de la Epic Con la que me voy a ir Y con quienes más me voy a ir Y que sepáis un poquito más de información Voy a pedir para este vídeo 10.000 personas suscritas En plan, ni más Ni menos 10.000 personas suscritas Hoy al canal Y si no llegamos gente No lo diré nunca Obviamente en plan No significa que yo vaya a desaparecer Y ya está En plan Claro, en plan Obviamente nos seguiremos viendo Pero si queréis saber Dónde vamos a ir Qué pasará En cuanto lleguemos a 1.510.000 suscriptores Diré una pista muy tocha Y sabréis dónde voy a ir Y lo subiré mañana En el canal Depende de vosotros Y con lo que decía Cada cierto tiempo Iré a visitarles No voy a decir dónde es Yo os lo diré a Tag Pero bueno Estamos tres manos Madre mía He encontrado chicos Un trinero con el cual Tirarme por esta rampa De aquí de la Epic Así que vamos a Voy a ir chavales A buscar a Piki a su casa Ya que en este vídeo Vamos a presentar a su novia Sí Voy a presentar a la novia de Piki Ya que la visteis en el vídeo anterior Pero Primero hay que encontrar a Piki Ese perro me da bastante Bro, bro, bro Chill, chill Parece ser que Piki No está en casa Vale gente Hay que encontrar a Piki Vamos a buscarle Por toda la Epic House Aquí Hay que presentar a su novia En el canal Porque la gente La quiere conocer Así que vamos a ello Piki ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí Piki Eh... ¿Qué cojones? 100% está Tampoco está en la habitación de Rubi En la habitación En mi habitación Tiene que estar No me lo puedo creer Cierra esto Abre la luz Piki, bro ¿Qué haces en mi habitación? Jugar, bro Me he colado antes, bro ¿Practicando para el torneito? Claro, bro ¿Te has colado en mi habitación? A ver, Piki ¿Sabes que hoy Hay que presentar a tu novia, no? ¿Qué novia? A tu amiguita La del otro vídeo Hoy toca presentarla ¿Lo sabes, no? ¿Con quién hablas? Con un amigo O sea que vas A dos bandas ¿Eres un chico duro? No ¿Eres un chico motorola? No ¿Vamos? ¡Piki! ¿Cómo lo ves, piquillos? Con este pelo de... Bronchi No, champiñón irlandés, bro Yo creo Esto es pelo poblado Pelo pobre A ver Es como que Gente de poco pelo Es como que él se lleva sin lavar el pelo Una semana y yo no Mentira El caso Viki ¿Qué te parece si calentamos un PvP Ahora mismo un creativo Para calentar para el torneo de Gref Y si te gano Me presentas a tu novia Y si me ganas tú Pues decides si me la presentas o no Venga, vale ¿Listo? Vamos a ver qué pasa Vale, a ver, piki Ya estás por aquí por forre Vale, te veo la verdad Bastante sexy Bastante guapo Inclusive Creo que te voy a ganar Para que la gente utilice el código ATAC Ya que no sé qué pasa Que la gente no lo usa Usadlo, chavales Que vais a ganar todas las partidas Vale, piki ¿Estás ya listo para este mal contra uno? ¿Estás listo tú? Pero esto va a decidir mucho Va a decidir saber tu novia Y presentarla en el canal Es a tres Tres, dos, uno Dale, mi panita Todo tengo que decir que ya he ganado ¿Cómo vas a ganarme, piki, anda? Piki, piki, chilea, bro Chileate un poquito por la zona, eh Pero deja de pillar, Javi No es pena ¡Vamos! 1-0 Bien, 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 bien Empieza la cosa muy fuerte Cuando quieras Madre mía, piquillos Bro Eso que tiene Broca es pena ¿Sabes? Ok, deja de que a pena Hay gente que a piki ¿Tú? Hola Easy Tres, dos, uno Piquillos, piquillos, piquillos Piquillos Qué pena lo hago Ah, me he caído Por favor Piquillos Por favor Una balita No, no, no Tres, dos, dos, dos No, no Tres, tres Vale, chavales, la gran final 3, 2, 1, ya Eh, chilea, bro, eh 180 Esto nada, esto nada No te escapas, no te escapas Ven aquí, ven aquí, ven aquí, piquillos Ah, joder, yo no tengo pulgas Ah, joder ¿A quién me quedo? ¿A quién me quedo? ¡Vamos! ¡Vamos! Piqui, bro, venite a casa Y vamos a presentar a su novia Vale, chavales, Piqui vendrá dentro de menos 4 segundos Y vamos a conocer a su novia Haremos una videollamada, ya que es muy tarde ya Ya se ha hecho bastante de noche Y vamos a averiguar y saber ¿Quién es la novia oficial de Piqui? La vimos en persona, ¿vale? Le a Piqui será en la cara Pero vamos a darle hype y conocerla en este video Chavales, debe estar Piqui ya por aquí ¡Piqui! Bro, dale, entra para casa Entra para casa porque... ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha ganado? Tú, pero te mando a Piqui y tú no ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Vale, pues chavales Es el momento de presentar la novia de Piqui en el canal Yo no la conozco, ¿vale? No sé cuál es su cara Simplemente la vi un poquito y le refiero en el video Que, bueno, os dejaré en la descripción Pero Piqui, oficial... ¿What? ¿Mente? ¿Bro? No, bro, bro, ya está, ya está tanto comida, ¿no? ¡Bro! ¿Cómo come? ¡Miradles! ¡Madre mía! ¡No, desde arriba mejor, bro! ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se embrotan! ¡Mira cómo se embrotan! ¡Dios! Eh, bueno, Piqui, que me vas a esquivarte Vamos a llamar a tu novia ahora mismo Y me la vas a presentar ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! Vale, chicos, Piqui me ha dejado su número ¿Listo? ¿Listo para llamarla? Bro, presentamela Dime su nombre al menos ¿Cómo se llama? Vanessa ¡Vanessa! Gente, pone reconectando No coge la llamada, Piqui ¿Quiero conocer a tu novia? No Bueno, escúchame Piqui, llámala tú y ahora tú con ella Y ahora me pongo yo ¿Vale? Y me la presentas Llámala por de llamada ¡Está llamando! ¡Está llamando! ¡Está llamando! ¿Hola? Vale, ahora parece ser que ya va bien A ver, más que nada quiero llamarte Porque quiero Quiero, uno Quiero ver Cómo Piqui y tú Os conocéis en persona Vale Yo soy Attack ¿Tú eres Vanessa, no? Sí Vale Igualmente A ver, estoy aquí con Piqui, Piqui Dile algo a tu novia Cuélgale, cuélgale, cuélgale No, Piqui Piqui, dile algo Piqui, dile algo Cuélgale, cuélgale Cuélgale, cuélgale Que no, Piqui Piqui, dile algo En serio, dile algo ¿Qué quieres que le diga? No sé ¿Cuánto tiempo lleváis sin veros? Una semana, dos ¿Una semana, dos? No sé si te gustara la idea Pero quiero que un día de estos Vengas aquí a la Epic House Y bueno Pues estés con Piqui Y que la gente Te conozca un poquito por el canal ¿Cómo lo ves? Lo veo bien Yo veo a Piqui un poco nervioso Sí Voy a pedir para este vídeo Es que si este vídeo llega a más De 50.000 likes Y todo el mundo se suscribe Vanessa, me confieras al 100% Que vienes a la Epic House A ver, a este hombre de aquí Sí 100%, ¿eh? 100% Vale Pues encantado de conocerte Vanessa Yo soy Attack Lista para venir a esta casa Y seguiremos en contacto Y te hablaré después Quiero probarte una cosita, ¿vale? Vale, adiós Piqui acaba de conocer a tu novia Y me parece que eres un carao, bro ¿Por qué no hablas, bro? ¡Es tío, está la polla ya! ¿Qué haces? Tío, está la polla, tío Deja de nada ya, tío Piqui, bro, ¿qué te pasa? Estás como vergonzoso, ¿no? No sé, bro ¿Por qué? Porque sí Esta de tener novia con 14 años Pasa facturada Vale, esto es de caso Voy a encerrar por aquí a Piqui Mientras no sé qué está haciendo Y pido para este vídeo Que si llega a más de 50.000 likes En 24 horas Y llegamos a estos suscriptores Que veis por aquí abajo Aparte de llenar mi pecera de pideñas Que os lo dije ya en el anterior vídeo Si llegamos a 1.510.000 suscriptores Traigo a Vanessa a la Epic House Y sorprendo a Piqui Para que se reencuentren Y lo veréis todo por el canal Así que, chavales, ya sabéis Dejad muchísimo apoyo Comentad por abajo Que os ha gustado este vídeo Si no, si, si Y mañana, gente Empezamos con el vídeo diario Por el canal Así que, gente Hasta mañana Y nos vemos mañana Por el canal ¡Cabrón!